Vamos a ver las acciones del partido, los goles Ahí está el centro, el cabezazo por parte de Cure Ahí está el gol de Sarmiento, el centro, el corazón del área Giacobini cabecea muy bien Le pica el suelo, imposible para Vallejos El 1-0 para el verde Hació muy bien el ex jugador de San Lorenzo Y fue muy bueno el centro de Bosco también Ahí vemos el remate por parte de Díaz de la mitad de la cancha Quiso meter el centro Díaz y casi la termina clavando La pelota es tocada por Filipa Y después la falta Otra pelota al corazón del área Ahí vemos la jugada en donde el árbitro no observa penal Vallejos se apura, le tiene un compromiso tremendo a Brucesse Esa Brucesse levantada a la mano como que juega para el otro lado Le quedó encima pobre entre las piernas al chico De central Córdoba a Bosco Lo encuentra muy bien a Calderón Que define bárbaro en la pelota, pega en el palo Con la fortuna de que le vuelve a quedar Doble control por parte del delantero Categoría 2006 Que se aprovecha de que tenía un resquicio en el primer palo para definir Y puso al 2-0 en favor de Sarmiento Buena victoria por parte del Kiwi Que logra los primeros 3 puntos En el campeonato primera victoria Se saca la mufa El chico Calderón Y Sarmiento que él lo alcanza Justamente a central Córdoba Con 7 puntos en la tabla de posiciones Ahí vemos el tiro libre por parte de Nadir Sánchez Le pegó muy bien el chico Fíjense la pelota fue al medio Estaba tapado Filipa De buen partido también Que llegó a puntear la pelota Con la punta de los dedos justamente Y la envió al córner Esta también fue muy clara La pelota le terminó quedando Bosco Estuvo muy rápido Vallejo Una buena pared En Sarmiento Con Levato Y fue